A punto del infarto Ricardo Salinas Pliego y este al igual que Pedro Ferriz de Cogni Compañía están encanijados, enchilados de que la cuarta transformación sigue adelante. Hoy, de manera sorpresiva, está acusando de un presunto golpe de estado hecho por la cuarta transformación y el presidente. Una noticia que obviamente nos muestra que no viven en este mundo estos corruptos mañosos. ¿Y por qué está tan preocupado Ricardo Salinas Pliego? Porque ahora sí, con la mayoría calificada, con la reforma al Poder Judicial este corrupto le tiene que pagar todo lo que debe al pueblo de México. Arrancamos amigos con la información y es que Ricardo Salinas Pliego acusó de golpe de estado la mayoría calificada de morena en la Cámara de Diputados. Una postura que la verdad ya no nos sorprende, amigas y amigos, porque estos señores pues siempre se sintieron amos y reyes de nuestro país y están perdiendo el poder. Porque el pueblo de México se cansó de tanta pinche tranza y hoy estos mañosos como Ricardo Salinas Pliego tienen que cumplir sus obligaciones como cualquier mexicano. Esto fue lo que compartió Ricardo Salinas Pliego. Con una votación de cuatro a uno, el Tribunal Electoral aprueba la distribución de la próxima legislatura con mayoría calificada para morena. Primer acto ilegal, permitir la sobrerepresentación de morena al asignarle el 75% del Congreso con solo 54% de los votos obtenidos. Segundo acto ilegal, acabar con la independencia del Poder Judicial y dejarlo en manos de morena. Tercer acto ilegal, dejar a los ciudadanos sometidos a la voluntad de morena y secuaces, o sea, la tiranía de la mayoría. Esto, señoras y señores, es nada menos que la definición de un golpe de Estado, un cambio de gobierno repentino y decisivo, hecho de manera ilegal o por la fuerza. Imagínense ustedes, este señor que se cree intelectual, que se cree todo un chingonzazo, compartiendo este tipo de tonterías, por no decir otra cosa. Aquí lo único que muestra es el miedo que le tiene. Que Ricardo Salinas Pliego use su millonaria fortuna, mala vida, para comprarse un curso básico de ciencia política. Y no ande haciendo estos ridículos. Dice que avalar una elección de acuerdo a lo establecido en la ley es golpe de Estado. Millonario ignorante. Y es que eso es. Literalmente, amigas y amigos, están igual que Pedro Ferriz de Com. Todo loquito ahí diciendo que ya encontró el algoritmo para dejar en evidencia el fraude electoral en nuestro país. Imagínense ustedes. Escuchemos lo que dijo Pedro Ferriz de Com. Y con la siguiente noticia que les voy a platicar, pues ahora sí les va a terminar de dar el infarto. Veamos el video. Quiero decirles a todos que cuando llegue el momento y en este país se presente un exabrupto social, que por lo que se ve, ahí vamos a llegar, no quiero ver a un uniformado repeliendo a la sociedad de la que provienen. Y más vale que nos abran paso, porque no vamos a dejar que se perpetúe una dictadura que se ha sembrado desde hace muchos años y que un resentido malnacido que cree que nació en Belén y es un ungido de Dios acabe destrozando a mi querido país, el que todos vamos a dar la lucha hasta nuestra última gota de sangre para evitar que dentro de 30, 40 o 50 años este mismo discurso lo estén dando nuestros nietos para liberarse de algo que hoy nosotros no pudimos solucionar. Lo vamos a solucionar independientemente de que hoy nos estén tachando de que esta tarea no sirve para nada. Sirve simplemente para defender los que otros no han tenido el valor para hacer lo que hoy frente a ustedes. Estamos dándole la cara, estamos haciendo por México. No necesitamos porras, necesitamos almas que estén con nosotros convencidas de que hoy es cuando hay que dar la lucha. Si no somos nosotros, ¿quién? Si no es ahora, me pregunto cuándo. Muchas gracias. Pues ahí está todo loquito, ya malito de su cerebro. Está igual, amigas y amigos, que Guadalupe Acosta Naranjo, que se atrevió a decir que va a impedir la toma de protesta de Claudia Sheinbaum, que se van a manifestar todos los que son prianistas para frenar algo que está establecido en la Constitución si es que se aprueba el plan C. Imagínense ustedes. Pero ahora la noticia que los va a estar haciendo sacar espuma por la boca es que Noronha ya es el machuchón del Senado de la República. Las cosas se están acomodando. Y escuchen bien el mensaje de Noronha, histórico mensaje y sobre todo, pues qué gigante es nuestro compañero. Veamos el video. Gracias, señor presidente. Pero quiero agradecer a todas las fracciones parlamentarias, al Partido Acción Nacional, al Partido Revolucionario Institucional, al Partido Movimiento Ciudadano, haber respaldado con su voto que esta mesa directiva tengamos tan enorme honor y tan grande responsabilidad. Lo haremos con apego a la importancia que la Cámara de Senadores tiene, siempre velando por el interés general y promoviendo la unidad y el debate de las diversas ideas. Quiero también decirlo de manera muy puntual que este movimiento del que formo parte y del que me enorgullezco está generando un momento histórico muy importante. Hoy, hijas e hijos del pueblo, somos senadores de la República. Esto no habría sido posible nunca sin esta revolución sin violencia que es la Cuarta Transformación. Yo quiero hacer un reconocimiento al pueblo de México, al grande pueblo de México, larga vida al pueblo de México, por habernos dado este respaldo y esta confianza. Yo estoy convencido que un plebeyo como yo no habría podido nunca aspirar a encabezar la presidencia de la Cámara de Senadores. Pues que se oiga bien y que se oiga lejos. Es la hora del pueblo y los plebeyos y las plebeyas hemos decidido tomar el destino de la patria en nuestras manos y así será en los años por venir. Quiero hacer un reconocimiento a un extraordinario político, a un gigante, a un hombre excepcional, al compañero presidente López Obrador. Larga vida al compañero presidente López Obrador. Y quiero finalmente agradecer al pueblo de México el respaldo, a nuestra presidenta electa Claudia Sheinbaum-Para. Quiero cerrar insistiendo a todos los partidos aquí representados que tienen en mí a un compañero, que somos pares, que me toca conducir los debates de esta Cámara de Senadores y que lo haré con respeto y con institucionalidad. Que conmigo tendrán a un compañero y que siempre el diálogo y la construcción de acuerdos como acaba de hacerse fue nada fácil arribar al acuerdo de conformación de esta mesa directiva, pero celebro que todas las fuerzas políticas que formamos esta Cámara de Senadores estemos representados y que con esta unidad sirvamos a la patria más allá de nuestra diferencia de opiniones y proyectos. Reitero mi agradecimiento por esta confianza, senadoras y senadores, y le solicito a la secretaría, le solicito permanecer de pie para entonar el himno nacional. Pues ahí está, eso es lo que tiene nerviosa a los prianistas porque ya perdieron todo, ya quedaron exhibidos y ahora también ya se terminaron las componendas y sus redes para hacer negocios perjudicando al pueblo. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.